Inventario 18BE51295 corresponde a un vehículo sea divisa modelo 2012 color plata Presenta daño en la puerta frontal Ambas puertas del lado izquierdo también dañadas Su tordo también dañado Fasea rota igual que su faro derecho La parrilla también rota Su cofre abollado El motor aparentemente completo cuenta con batería, portafiltro de aire, su computadora Acite de motor sucio Salpicadera izquierda dañada Subrines de aluminio tallado Las llantas 50% de vida Parabrisos estrellado El espejo completo Las puertas dañadas Pasamos al interior Las vestiduras de tela Asiento delantero roto El vehículo estándar cuenta con estéreo El vehículo da marcha no arranca Cuenta con 206.332 kilómetros Su llave El costado presenta pequeñas abolladuras Su calavera izquierda rota Su calavera izquierda rota Doldo dañado Igual que el poste Superior En la parte trasera cuenta con antena Pintura de la fascia se le está botando La cajula cuenta con llanta de refacción Su gato y su llave Sus rines de aluminio tallado Las llantas desgastadas Ligeros rayones en las puertas El espejo concreto Salpicadera dañada Salpicadera dañada